Bienvenidos a navajasycuchillos.com, el sitio de internet en México donde vas a encontrar las mejores marcas internacionales de navajas y cuchillos y en esta ocasión tenemos este ejemplar de Cold Steel, una marca norteamericana de muy alta calidad es una navaja delgadita, tiene su clip para colocarse en la bolsa del pantalón el cuerpo de la navaja está fabricado en aluminio de grado aeronáutico y color negro, es una navaja con muy bonitos acabados y es una navaja de bloqueo, aquí la tienen, una navaja muy delgadita y larga una hoja delgada y larga, aquí tiene el sistema de bloqueo tiene un acabado mate en la hoja muy bonito, el modelo T-Lite y tiene el acero CTS-XHP que es un acero de metalurgia de polvo hecho por la empresa Carpenter en Estados Unidos, un acero muy parecido al acero de herramienta D2 pero con mejores prestaciones porque es realmente inoxidable y además con metalurgia de polvo entonces tienes muy buena retención de filo, muy buena durabilidad y mejor desempeño aún que el D2 en mi opinión, un mejor acero y bueno, aquí la tenemos disponible en navajasycuchillos.com